Y aquí tienes otra de las unidades más buscadas a través de todo Puerto Rico y que solamente sabe encontrar en óptimas condiciones, Magic Auto Corp de Teponce. Esto es una Toyota FJ Cruiser año 2008 automática. Quiero que veas bien este video, que observes las condiciones espectaculares que tiene esta super unidad y que sepas que solamente Magic Auto Corp se esmera en conseguírtelas en óptimas condiciones. Mira cómo están esos bumpers. La unidad está impecable de pintura. Por supuesto, full label original como todas las unidades que trabaja Magic Auto. Quiero que la veas por debajo. Coma en excelentes condiciones, aros de aluminio, estribos. Ahora quiero que la disfrutes por dentro. Radio CD Como solo sabe Magic Auto, encontrar unidades usadas en óptimas condiciones. Esta unidad te trae pega o arrastre de fábrica. Mira la parte de atrás cómo está. Quiero recordarte que Magic Auto Corp acepta tu trading con o sin deuda. Que tenemos financiamiento a través de todos los bancos. Que podemos cotizarte la póliza de seguros a través de todas las compañías y buscarte esa póliza más económica con la mayor cubierta en seguro para ti y tu familia. Mira cómo se encuentra este motor. Recuerda que esta y muchas más unidades en condiciones espectaculares. Solamente las encuentras en Magic Auto Corp desde Ponce. Solo en Magic.